Porque la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre que con el tiempo se traduce en daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios así lo recalcó Elsa Arenas, jefa de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. La diabetes es una enfermedad que se basa en la función anormal de las células del páncreas en donde se produce la insulina. Por lo general al faltar la insulina la glucosa en la sangre se eleva. Esta glicemia o hiperglicemia es conocida como la diabetes. Existen tres tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 que es la diabetes juvenil, la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus que ocurre por lo general en personas mayores de 30 años y la diabetes gestacional o la diabetes en embarazadas. La más común es la diabetes tipo 2 que se presenta en personas adultas. Bueno, cuando una persona sufre de diabetes, sobre todo si no la controla, justamente la presencia de glucosa en la sangre que son en forma de cristales. Estos cristales se depositan sobre todo en los pequeños vasos que hay en todo el sistema del cuerpo humano y las más afectadas obviamente son los que vasos más pequeños tienen, como son las retinas, como es el sistema nervioso y sobre todo los riñones. Esto hace que la persona como complicación sufra de ceguera, sufra de problemas en los sistemas nerviosos y sobre todo el riñón se ve muy afectado.